¡Adiós! Bueno, aprovechamos una vez más de estar reunidos para poder meditar en la Palabra del Señor. Como decíamos, no es una buena atmósfera por cuanto tenemos un deseo de poder caminar agradándole a Dios. Hay ese deseo en cada persona. Y Dios nos ha enviado los recursos para ello, que es Su Palabra, el entendimiento, la revelación, y su deseo es hacer de nosotros reales y genuinos creyentes. Entonces, depende de nosotros, no podemos tampoco tener lo que no deseamos, lo que no buscamos, pero si hay un hambre, una sed en nosotros, Dios está dispuesto a proveer ello. Y es que Dios los bendiga, hermanos. Saludamos a cada hermano aquí y también a todos los hermanos que estén reunidos a través de la transmisión. Dios los bendiga a todos. Entonces, vamos a tomar nuestras Biblias, a leer una Escritura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Gloria, Señor. Apocalipsis, capítulo 6. Aleluya. Vamos a leer el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice así, la Palabra del Señor. Señor, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Oramos un momento. Señor amado, a leer tu Palabra, definitivamente somos conscientes que que sólo tú sabes el real enfoque, el real entendimiento que contiene tu Palabra, Señor. Por lo tanto, la necesidad, Señor, de que puedas venir a nuestros corazones, iluminar, Señor, nuestro entendimiento, porque entendemos que por tu Palabra, Señor, podemos caminar y hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a ti te agradan. Pero sólo tú puedes hacerla clara a cada corazón, de una manera personal, Señor. Por lo tanto, que cada uno seamos envueltos en una atmósfera donde nuestro anhelo, nuestro deseo, sea ser instruidos por el mejor de los maestros, que es tu Espíritu, Señor. Oh Padre, no hay nadie que pueda superarte a ti, sólo que no puedes imponer tu enseñanza, no puedes imponer tu instrucción, salvo que entendamos que la necesitamos y luego la anhelemos, la deseamos, la pidamos a ti. Entonces, tú eres abundante en responder a ellos, Señor. Confiamos, Señor, que esa es la atmósfera en la que estamos reunidos en esta tarde y te agradecemos, Señor, porque es glorioso invertir nuestro tiempo enfocando nuestra atención completa en las verdades de tu Palabra, Señor. Con gran expectativa en lo que ella es capaz de hacer en cada una de nuestras vidas, te damos gracias y tomaremos este tiempo, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar los asientos. Aleluya. Bueno, estábamos empezando con este tema, el ataque clave, ¿no?, de Satanás, porque todo el mundo es consciente de un mundo invisible y de un enemigo llamado Satanás. Así es, amén. Mientras las cosas están bien, normal, pues nosotros caminamos supuestamente bien, pero basta que ocurra un problema, entonces, o algo no vaya bien, entonces la gente, algo le hace llamar dentro de la persona, hay un jalón, a que eso depende del mundo invisible. Unos van buscando tal vez amuletos de buena suerte, brujos, hechiceros y tantas cosas, porque hay algo dentro del hombre que le hace consciente, no tiene interés de ser completamente entendido de eso, tiene un entendimiento borroso, bueno, se deja llevar por su propia intuición y bueno, dice, creo que para que me vaya bien tengo que ir allá a tal persona. Dicen que el que va allá le va bien sus negocios, le va bien esto, le va bien lo otro. Basta que algo no funcione bien en nosotros para que recurramos al mundo invisible. Eso es en la persona, así es. Pero mientras todo está bien, uno puede decir aquí, mientras todo está bien, bueno, dice, yo soy ateo, soy agnóstico, cada uno a la red de lo que es. Cuando pasa algo, ahí sí, uno recurre cuando no funcionan los poderes del enemigo y sus agentes, entonces uno va a Dios en el último recurso. A Dios le coloca como el último. Siempre es así, por más ateo que uno sea, en el último momento uno es consciente, porque hay adentro un alma en la persona. Tenemos la desventaja de que hemos sido entrenados desde la niñez a operar con los sentidos de la esfera del cuerpo y del espíritu. Entonces, de esa manera es fácil ser engañados a nosotros mismos, pero porque Dios no creó que el hombre opere en esa esfera, Dios creó que el hombre operara en la esfera del alma, lo cual es en la esfera de fe, en la esfera de revelación. Ahora, el oír que hoy tenemos es una sustitución al verdadero oír, el ver, todos los sentidos en los cuales operamos solo es una sustitución, no es lo original, no es lo verdadero en lo cual debemos operar. Entonces, Satanás es como que usted tenía, pues, digamos, en un salón unas 100 sillas, el que hace, él no desaparece 50 sillas, porque usted se daría cuenta que falta. La táctica de él es que usted no se dé cuenta, sustituir las de mejor calidad por unas de inferior calidad. Eso es lo que ha hecho en el ser humano. Ha sustituido el operar del ser humano, de manera que el ser humano se ha ido degradando, degradando en su deseo de lo correcto. A tal punto que hoy el hombre está convencido que no puede ser moral, que no puede ser las cosas como deben ser, entonces empieza a promocionar lo errado. Tanto en cada cosa, ¿no? Aún en su moral. Por cuanto hay algo que adentro ya el hombre lucha y se ha convencido que no puede derrotar ni vencer eso ni para qué luchar, mejor hay que vivir en ello y hay que llamarlo glorioso a lo que antes era horrible, ¿no? Hablar de perversión, de inmoralidad antes, ¡uh! No, ahora ya más bien es algo tremendo porque el hombre ya encuentra que no tiene ninguna fuerza para luchar contra eso. Más bien tratan de decir que así nacieron, ¿no es cierto? Que así los hizo Dios, que hasta dónde puede llegar la mentira como en el principio, como Eva vino a la escena y trajo un Caín, un falso adorador, un hombre tan malo, bueno, pero no sabía cómo solucionar eso, entonces recurrió a la mentira a decir voluntad de Jehová ha sido esta, que yo tenga Caín, lo cual no era así. Entonces, igual hoy, por lo tanto, mucho se habló, profetas hablaron, definitivamente, de Jesús y Pablo y todos los apóstoles del enemigo que era el diablo y dieron muchas características en la Biblia, pero su real naturaleza, su real exacto, su real plan, su real ambición, en realidad, fue contenido todo en el Apocalipsis. Sin el Apocalipsis, definitivamente, el resto de la Biblia queda un poco opaco, el entendimiento. Entonces, sin el Apocalipsis, sobre todo aquí, en esta parte de los siete sellos, estaba contenido todo el misterio de lo que era este ser, que en realidad, hoy día el mundo piensa que es tan bueno, porque aparece tanta gente simpatizando con el enemigo, ¿no? pero es tan tremendo que nosotros, cuando venimos a la palabra de Dios, definitivamente, Pablo enseñó a su pueblo y dijo, la vida cristiana no consiste en mirar y en estudiar el mundo visible, porque eso va a dejar de ser, pero las cosas que no se ven son las que van a permanecer. Entonces, dijo nosotros, cuando caminamos por fe, fe, cuando alguien dice que tiene fe, fe es alguien que vive, consciente, vive, muy consciente y entendido del mundo que no se ve, porque para el mundo que se ve no se requiere fe, porque fe es revelación, como dice Hebreos 11, que fe puede tener certeza, convicción y entendimiento de las cosas que no se ven. Entonces, como dijo el profeta al explicar estas cosas, dijo es algo tan real para el que tiene fe el mundo invisible, tan real como cuando es real el mundo que se ve para los sentidos. Así es el mundo invisible para la fe. Entonces, cuando los siete sellos fueron abiertos definitivamente, estas escrituras estuvieron ahí desde el año 96 después de Cristo y por dos mil años teólogos dieron una pequeña idea, pero el que menos tenía temor de entrar ahí por cuanto hay maldiciones, aumentar o quitar una palabra, el que menos tenía un cierto temor en el mundo de los grandes estudiosos de la Biblia. Y definitivamente nadie va a pegar al blanco esto porque cuando a Daniel quiera en realidad el mismo libro solo que ciertos detalles un poco diferentes se le reveló en el Antiguo Testamento Daniel dijo no entiendo quiero entender Dios le dijo no es para ti ese libro está cerrado y sellado pero cuando la ciencia se multiplica en la esfera de este mundo entonces dijo habrá entendidos que entenderán ese libro porque es tan importante porque Dios ha hecho así en realidad el que creó el universo es Dios y el mundo visible es tan pequeño es un espacio tan pequeño comparado con el mundo invisible porque es temporal para nosotros entender Dios dejó la creación para entender el mundo en el que estamos y el mundo que está fuera del alcance de nuestra vista Dios en la creación permítame leer Romanos capítulo 1 cuando Pablo entiende estas cosas en Romanos capítulo 1 él empieza a hablar desde el versículo 18 en adelante Romanos capítulo 1 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad lo más terrible del ser humano que puede hacer lo más terrible nosotros con nuestro entendimiento normal usted puede decir alguien que vio a una niña alguien que secuestre son cosas malas pero más malo que todo lo malo que el hombre pueda hacer lo más malo que todo lo malo es nosotros mismos colaborar con nuestra propia vida que la verdad de Dios no corra no esté en escena que la palabra de Dios no sea conocida esa es la desgracia más grande que puede haber porque el profeta dice Dios no lo va a juzgar a usted por lo que usted hace o sus cosas cerradas que hizo porque sabe que usted no puede hacer lo correcto sin la ayuda y el poder de Dios porque los que son hijos de Dios ellos vienen a ser hijos de Dios por causa de que recibieron el poder de Dios San Juan 1 dijo los que los hijos los que le recibieron los que creen en su nombre ellos llegan a ser hijos de Dios a ellos se les dio poder para poder operar como hijos de Dios para entrar a esa escena de hijos de Dios entonces Pablo aquí revelando estas cosas dice la ira de Dios va a venir por cuanto los hombres detienen con injusticia la verdad se da cuenta que hoy día se promociona matemáticas y todo tipo de instrucción menos la Biblia la única verdad que existe es la palabra de Dios cuando Pilato se confrontó con Jesús Jesús le dijo yo estoy aquí para dar testimonio de la verdad Pilato dijo que es la verdad ¿cierto? y bueno mejor se fue porque Jesús hablaba otro lenguaje de verdad pero la verdad siempre es la palabra de Dios entonces el peor error que podíamos cometer es colaborar para que la palabra de Dios no avance o no hacer nada para que ella avance porque hoy día la condición del hombre sus actos cerrados y todas esas cosas simplemente es consecuencia de haber dejado la palabra de Dios fuera de escena nosotros podemos ser testigos de una nación tan grande como Estados Unidos pero si usted conoce su historia todo fue bajo las bases de la Biblia era tanto respeto en Estados Unidos a la Biblia que ellos sacaron leyes que cualquier lugar público cualquier habitación de hotel todos la ley decía que debería una Biblia a la vista de todos disponible para el que llegara ahí Dios se engrandeció tanto esa nación le faltaron ahora el respeto a la Biblia pues se ha convertido en la más inmoral de todas y es inevitable que continúe este mundo así como está entonces aquí decía los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó o sea lo que Dios entiende y sabe que necesitamos conocer de Dios dice Dios lo ha manifestado lo ha escrito en su palabra pero algo más dice aquí el versículo 20 porque las cosas invisibles de él no porque uno dice Dios donde estará ve que será de él como saber su mundo de él como entender el mundo de él si no lo vemos si es invisible entonces Pablo dice las cosas invisibles de él escuche esto su eterno poder y deidad todo lo que lee su eterno poder la eternidad la deidad la divinidad todo eso dice se hacen claramente absolutamente claramente visibles desde la creación del mundo mostrando Pablo que el misterio para poder ver lo que no se ve Dios creó un mundo por el cual podemos entender y ver lo invisible entonces bueno estas escrituras estaban ahí por eso dice claramente visibles se hacen desde la creación del mundo entonces dice siendo entendidas por medio de las cosas hechas las cosas que han sido creadas es para revelar el mundo invisible para revelar todo lo que Dios es por lo tanto dice no hay excusa nadie tiene excusa de ser ignorante del mundo invisible de ser ignorante del poder de la laidad de Dios no hay excusa si lo deseara porque Dios ha provisto todos los recursos que necesitamos ha provisto su palabra pero a ello también ha provisto la creación ahora por eso es que usted puede ver cada profeta que venía usaba símbolos desde Génesis cuando vino Jesús dice que no podía hablar nada sin parábolas sin símbolos todos los símbolos de la creación él tomaba eso entonces igual Pablo Pablo empezó a mostrar y a leer dijo pero si Agar es un símbolo revela un misterio si entonces dijo la harina era un símbolo el cordero era un símbolo Isaac es un símbolo Ismael y bueno los judíos se molestaron porque les mostró por los tipos de la Biblia por los símbolos que ellos serán solo una Jerusalén un Israel natural que hablaba de Agar pero la realidad de la que Dios quería ver era en Sara y eso no era Israel o se molestaron con Pablo ¿no? entonces aquí nosotros podemos mirar como es que Dios nos da acceso a poder mirar el mundo invisible a través de la creación entonces en este día cuando los siete sellos fueron abiertos y la palabra de Dios fue confiada al séptimo ángel según Apocalipsis 17 empezó a enseñarnos como usar como por el medio por medio de la creación ver toda la verdad entonces dice y de esa manera empezó a mostrarnos estas cosas entonces empezó a mostrarnos dijo nosotros aquí estamos en el mundo de nosotros ¿ve? por cuanto no es perfecto no es completo no tenemos la forma correcta en la que deberíamos estar no operamos como deberíamos estar ¿ve? es porque todavía estamos en camino ¿ve? hacia esa realidad entonces dijo ¿cuál es nuestro mundo? cuando Dios creó el mundo empezó a colocar en la creación ciertas cosas para revelar nuestra real identidad presente y también nuestro futuro entonces dice ¿qué es? nuestro mundo es como un cascarón como la yema el pollito dentro del cascarón así es nuestro mundo mientras ese huevo no esté bajo el calor de la gallina en él no pasa nada entonces cuando usted mira adentro es un poco de algo amarillo y algo incoloro para nada parece que ahí hubiera plumas y huesos para nada entonces cuando nosotros no entramos pero cuando ese huevo empieza a entrar en una atmósfera no de su mundo sino una atmósfera de un mundo en el cual él no está el cual él no ve él no ve al mundo de la gallina él no está en el mundo de la gallina no lo ve pero de otro mundo empieza a darle calor a él y ese calor y esa atmósfera empieza a transformar toda su realidad en la que se encuentra de Clara y yema empieza a transformar y empieza a tomar una nueva forma por eso que mientras nosotros nos mantengamos fuera de la atmósfera del mundo real de donde nosotros venimos lo cual es el mundo de Dios fuera de esa atmósfera nosotros seguiremos sin forma de reales personas donde la gente pueda decir de verdad quisiera ser como él ¿no? por los principios por los valores morales por la calidad de persona más bien hoy para que la gente quiera ser como alguien tiene que ser tan inmoral tan todas esas cosas ¿no? o actriz y todas esas cosas entonces cuando nosotros nos damos cuenta dice en ese mundo del cascarón él está feliz porque se amolda él el problema dice cuando empieza a venir ese calor ese poder recuerde todas las cosas están ahí hay ojos hay garras hay todo pero no están nunca vienen a escena por eso que nosotros a veces estamos afuera y afuera no hallamos ningún sentir de ser un buen cristiano de vivir miramos y leemos la vida de José y no hay ningún deseo de nosotros superar como ellos miramos la vida de Daniel nádanos ¿por qué? porque para que nuestra transformación ocurra dentro de nosotros tiene que haber una atmósfera un calor una presencia de otro mundo ahora ¿a cuál mundo? al final si ese pollito se queda si esa ave se queda bajo esa atmósfera y el ciclo se completa ese pollito va a ser transformado para estar listo y entrar al mundo desde donde estaba recibiendo su atmósfera de donde estaba recibiendo ese calor terminaría en compañerismo de un mundo que nunca ha visto entonces el profeta dice para entender nosotros el mundo en el que estamos miremos el mundo en el que nosotros vivimos es el mundo como un cascarón y nosotros es todo lo que conocemos nos movemos desde el rincón a el rincón y yo conozco por allá viajo por allá y todo por el estilo pero el mundo que está exterior y fuera de ese cascarón es completamente demasiado grande comparado con el mundo del cascarón con el mundo del huevo ahí eso es Dios creó esas cosas para revelar que el mundo en el que estamos es así de pequeño sobre este mundo hay otro mundo que es completamente infinito más glorioso más tremendo pero se requiere pasar un proceso para poder ir allá en la condición de si va allá en la condición de clara y yema nada más nunca va a disfrutar va a terminar va a dejar de ser si usted lo saca y rompe el cascarón solamente en esa condición no pasa nada pero si él empieza a entrar bajo esa atmósfera de la madre gallina como dijo Jesús cuántas veces Israel yo cuántas veces quise juntar como la gallina dijo junto a sus pueblos él tomó ese tipo porque él creó cada ave cada animal para revelar todo lo que él es entonces el mundo del cascarón ese es como nuestro mundo el mundo fuera del cascarón es el mundo de Dios se da cuenta mire ahí está el mundo del grano sea de maíz o de trigo ahí está la vida solo dentro de ese pequeño ahí se mueve no conoce otra cosa pero si él pasa por un proceso y se entierra en una tierra empieza a aparecer una vida que nunca parece que existía hojas tallos flores y termina en una en un ciclo más glorioso de lo que está si era un pequeño grano termina no sé cuántos grados se da cuenta pero hay que pasar por un proceso por eso Dios creó la creación para mostrarnos que en el mundo en el que estamos necesitamos pasar por un proceso para poder vivir el mundo de él si entonces cierto que el hombre como decíamos al principio en situaciones adversas siempre va a buscar del mundo invisible porque entiende que lo natural lo visible ve ya no lo puede ayudar entonces en este día siendo que estamos al final de todas las cosas siempre cuando llegó el final Dios soltó el entendimiento completo y lo muestra en la Biblia en cada ciclo a aquellos que lograron vivir el fin de cada dispensación cuando Dios decretó juicio y la destrucción iba a venir completa sobre Jericó ahí había una mujer que entendía el plan completo sabía lo que iba a pasar y sabía lo que se requería para no perecer cuando Dios iba a destruir el mundo en los días de Sodoma había uno Abraham que sabía que tenía que acercarse por ahí sabía lo que iba a venir y tuvo compañerismo con Dios y sabía como no perecer cuando Dios iba a destruir el mundo de Noé sabía había uno que sabía que eso iba a perecer y sabía como no perecer Dios le proveyó todo ello Dios hablando y Jesús dijo que así sería como en los días de Noé como en los días de Sodoma y nos empezó a enfocar en el fin de esas dispensaciones allá entonces cuando Dios iba a destruir la nación de Israel después de la primera crucifixión hubo gente que sabía porque Dios le dio las señales cuando vean dijo Jerusalén sitiada entiendan ese es el fin no tengan esperanza de que de repente el enemigo se vaya o que les va a ser cautivo entiendan no quedará nada huyan dijo escapen entonces los historiadores dicen que ninguno de los seguidores de Jesús estuvo en la en la masacre de Tito porque hubo un pueblo que sabía y nosotros decimos que estamos viviendo en el tiempo del fin tenemos que entender ve usted todo aquello que va a ser destruido y muchas de esas cosas que van a ser destruidas están nosotros ciertos hábitos cierta forma de pensar actitud de entendimiento todo aquello que Dios les desagrada y está contra sus leyes van a ser destruidos porque porque recuerde cuando algo tomaba lugar Dios tiene leyes y definitivamente le está dado a sus leyes y en sus leyes él dijo que cuando algo entraba en esclavitud solamente podía ser esclavo por seis años el séptimo año se trataba de liberación era jubileo entonces dice la tierra el mundo que Dios creó Dios lo entregó a su hijo pero su hijo y responsablemente Adán se lo entregó lo canjeó por una oferta que el enemigo le hizo cierto placer y esas cosas fue engañado y por engaño entró en las manos del enemigo en esclavitud toda la creación bajo una administración extraña pero siendo que ahí leí Dios no pudo ir y quitárselo ¿por qué? porque el que tenía el dominio al que se le encomendó el dominio sobre toda esta creación el mismo se lo entregó Adán se lo entregó entonces tenían que pasar esos seis ese número seis y dice allá para Dios son diez mil años según la Biblia entonces tenían que pasar esos seis mil años pero el séptimo milenio lo cual para Dios un día es mil años es un tiempo de liberación y nos damos cuenta que dos mil a Noé dos mil a Jesús dos mil hasta aquí han pasado seis mil años porque esta es la hora donde Dios va a recuperar aquello que es de él porque se terminó el tiempo de esclavitud este es año de redención año de jubileo entonces ¿qué es? cuando él viene a recuperar otra vez su propiedad de él por negocios malos el hijo le entregó y firmaron los documentos y todo por el estilo como lo presentó a Jesús allá en Mateo 4 dijo mira los reinos de este mundo le dijo me pertenecen Jesús no negó eso porque Adán se lo entregó pero sabía que lo iba a reclamar mira le dijo si quieres te la doy yo soy bueno solo es estas pequeñas cosas pero este no era Adán con este no ibas a hacer malos tratos con este no ibas a hacer unos tratos de los cuales iba a salir ganancioso el enemigo porque él conocía sus leyes y él sabía no es la hora porque era 4 mil años hasta ahí él dijo mejor espero y es que él pagó el precio que se requería para ello y ahora espera ahora estamos justamente 6 mil años después de la caída según la Biblia entonces cuando Dios viene a recuperar cuando usted va a recuperar su casa y tal vez si usted era un buen cristiano y encuentra ahí cosas de licor de cigarros y toda cosa que a usted no le gusta que hace usted con las cosas que están en su casa pero que usted no quiere ni verlos si que hace no se que fuera de escena eso va a ser Dios porque la tierra es de él este mundo es de él que haya estado en manos cerradas por causa de astucia de este que hizo tratos malos con Adán pero el dueño legítimo tiene el título por eso los 7 sellos es el título de toda la propiedad de lo que Dios tiene y no podía ser abierto no podía ser revelado no podía salir a luz antes de que llegue la hora para reclamar lo que es de él él no viene solamente dame eso es mío porque yo lo digo no no él viene para mostrar que es de él los 7 sellos en el título de propiedad por eso por eso que no podía ser abierto pero en este día Dios lo abrió y en los 7 sellos él va a mostrar lo ilegal que fue la forma en la que Satanás usurpó la posesión de esta tierra por lo tanto va a mostrar de una manera correcta en un juicio correcto que no tiene ningún derecho más sobre su propiedad entonces la única el único problema dice de nosotros es que en nosotros él halle una simpatía con el enemigo cosas que son del enemigo en nuestra vida entonces el profeta dijo Dios destruirá a Satanás y a aquellos que se unieron a él para descreer deshonrar su palabra entonces cuando estos sellos son abiertos fueron para mostrar como el enemigo fue obrando y aquí él tiene una última opción una última opción y se la va a jugar todo porque Dios abrió los 7 sellos para revelarnos como va a ser en esa última opción que él tiene si nosotros leemos ahí en las leyes de la esclavitud en Levítico capítulo 21 perdón en éxodo leemos leemos en éxodo para ver el día en el que estamos viviendo y por qué qué cosas van a tomar lugar en el mundo invisible que definitivamente las cosas afuera solo son consecuencias porque el enemigo es un administrador malo que si no fuera por Dios en la primera guerra no me hubiese destruido al mundo él es alguien que se llena de ira de cólera y pierde los papeles y empieza a disparar y a destruir todo pero Dios dijo detente cálmate no por él sino por su mundo porque la casa es de él si porque la primera guerra mundial era que termina en Armagedón pero Dios lo detuvo entonces aquí Dios nos revela esta clave en éxodo 21 dice así estas son las leyes que les propondrás Dios le dice a Moisés si comprares siervo hebreo de lo que es el pueblo de Dios seis años servirá más al séptimo saldrá libre ya no tiene que pagar nada esas son las leyes que le estableció y Dios no está dando leyes por el pueblo de allá Dios está revelando lo que en su palabra para sus hijos para que entiendan el día en el que viven ninguna edad lo iba a entender porque no llegaba el séptimo día mientras era el quinto día mientras era el sexto el cuarto para que necesitas conocer el día de liberación si no vas a ser libre pero dice seis años servirá más el séptimo saldrá libre pero escuche aquí hay un punto porque los siete sellos fueron abiertos en esta hora si Dios la va a reclamar y Dios va a buscar nuestra liberación y si es el séptimo y si las leyes son así entonces ya no hay nada que hacer nosotros pero por qué Dios habló este séptimo y si hay séptimo hablando del enemigo porque hay una última opción para el enemigo aquí queda una última opción para el enemigo y aquí está escrito por eso dice si él entró solo saldrá solo saldrá si tenía mujer saldrá él y su mujer entonces dice pero si su amo le hubiera dado mujer entonces el amo ya entendía allá en Israel el amo entendía uy ya me sirvió cinco años fue un trabajador ya quedó unos meses y él empezaba a cambiar su actitud de azotes ahora tal vez le traía buena comida ahora si este cuarto va a ser para ti ah mira mira acá tengo una clava cásate con ella tengo un hogar entonces dice si el amo hubiese hecho esto y lo hubiese dado mujer y ella le diera hijos o hijas y la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo pero si el siervo dijera yo amo a mi mujer yo amo a mi señor a mi mujer a mis hijos no saldrá libre que tremendo dice era año de libertad pero había una opción de que esa libertad se anule y Satanás lo sabe Satanás sabe que esta es la única opción ya no puede obligar a la gente ya no puede tener por la fuerza el control como lo ha tenido estos dos mil años ¿se da cuenta como trató el diablo a la gente estos dos mil años? ¿cómo trató la iglesia? ¿cómo lo masacró de la manera que quiso? trató de hacerlo una vez más lleno de ira y enojo en la primera y la segunda guerra mundial no funcionó cambió desde la segunda guerra mundial completamente su actitud exactamente empieza a operar desde el versículo 4 ese es en este día cambió completamente por ciencia empezó a traer un mundo mejor mira dice ya no vayan a lavar allá en el río yo te voy a poner agua en la casa a través de ciencia una lavadora en casa no tiene que ir a traer leña por allá voy a poner un sistema donde puedan tener todo en casa no tiene que estar con la lámpara o algo no un botón luz eléctrica y empezó a traer a mostrar que él ve usted puede traer a ese mundo en el cual la gente disfrute nunca ha sido esto empezó a trabajar en cierto y a traer una economía también que nunca estuvo empezó a tratar de hacer cosas aquí para que para que la gente ame al amo ahora en este caso allá era una persona pero aquí el amo el diablo es el amo de este mundo Jesús dijo él es el príncipe de este mundo y tal como dice si el siervo dijera amo a mi amo y amo lo que él me ha dado me quedo y si se quedaba mire lo que iba a pasar si el siervo dijera yo amo a mi señora a mi mujer y a mis hijos no saldré libre entonces su amo lo llevará ante los jueces le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le rodará la oreja con lesna y será su siervo para siempre cuando la gente empezara a estar contento con lo que le da y rechazara su libertad entonces el amo rápidamente decía vamos a los jueces le rodaba en el oído y desde ahí por más que hubiese habido más siete años más séptimo años él nunca más podría ser libre se da cuenta entonces el profeta dice eso era en lo natural aquí dice que es en lo espiritual cuando la gente disfruta ve usted esta vida en la cual en él en la persona esté ausente la palabra de Dios si la gente decide que es la vida que le gusta el diablo lo va a orar a dar en el oído para que después así le hablen millón de veces la palabra de Dios ya no va a querer saber nada porque la única opción de libertad es por la palabra de Dios Jesús se paró aquí en la tierra dijo si el hijo es libertario conoceréis la verdad y la verdad os libertará entonces y el diablo sabe estas leyes sabe que por fuerza no lo puede hacer por eso cuando el sello está abriéndose el cordero empieza a abrir los sellos y empieza a mostrarnos que él cambia su actitud ahora lo hace con halagos el amo mira mira esclavo te doy una esposa seguro empezaba a tratar con la mujer mira ve tienes que enamorarlo sonríele atiéndele anda esto porque el esclavo si sabía también tenía que conocer sus leyes y sabía que le quedaba poco tiempo y sabía que no iba a aceptar las ofertas del amo así de fácil por lo tanto el amo tenía que trabajar arduamente con la mujer para enamorarlo para inclinar su corazón que iba a usar el amo la mujer que va a usar el amo hoy lo cual es el diablo otra vez más a la mujer le va a proponer a la mujer bajo su dominio le va a decir tal vez está mal ese vestido así no le provocas a él mira mira te voy a diseñar uno ve que te pase delante de él día tras día hasta ahí tienes que conquistarlo porque cree que hoy día todo este sistema de modas de desfiles todo este sistema de cosas para que para que el corazón de las personas ve usted sea atraído solo a ese mundo de tal manera que no les interesa su libertad no les interesa el entendimiento del día en el que viven usó aquí está escrito que usaría el amo su último recurso usaría la mujer eso es en el espíritu natural en el espíritu espiritual el último recurso que el diablo usaría sería la iglesia proponerle a usted solo una vida de iglesia que le trate bien que le respete que le celebre el cumpleaños que cuando le falta algo los hermanos vayan y le ayuden solo un sistema nada más que le hagas sentir bien sentir bien y vamos a probar eso ahí tanto en la biblia como en el mensaje ve entonces y el diablo sabe esas cosas por eso es el mundo en el que vivimos hoy tanta oferta no tienes para comprar un carro pues te lo damos a plazos nada más un inicial tanta facilidad oh dice que bueno mira que el mundo ha cambiado no hay persecución quieres ir a la iglesia anda anda ya cualquier tipo de iglesia a todo gusto hubo libertad dos mil años los perseguían con perros con todo para ay el que por ahí lo encontré cantando adorando porque hoy cambió si habrá vuelto el enemigo si habrá vuelto bueno no pues hermano pero el sabe las leyes él conoce las leyes de la palabra de Dios y sabe que su tiempo se le agota pero hay una salida de quedarme con el ellos y si yo me quedo y si a toda la gente le convenzo que no salgan libres entonces no funciona el plan de Dios porque todo depende del pueblo de Dios en el tiempo del fin Pablo dijo que aquellos que quedaran vivos hasta el día del rapto nadie de los demás será justificado será sin ellos entonces la responsabilidad lo colocó en el final por eso que en el final nos mandó un mensajero como ninguno con un mensaje como ninguno porque ese es el requerimiento para este día todo lo que los demás mensajeros fallaron él vino y dijo Lutero falló por cuanto no era profeta Wedley también no tuvo claro esto y Ireneo y Colombo y todo por el estilo pero aquí vino una palabra tan perfecta y se paró uno que ya no había nada más ve usted donde el diablo pueda operar contra los mensajeros entonces al entender estas cosas por eso es que los siete seños son abiertos para revelarnos todas las propuestas del enemigo en este día ¿para qué? porque es el último recurso no le puede obligar a usted el profeta dijo cuando la trompeta del jubilado sonaba ese séptimo año llegaba puede que el verdugo estaba con el átigo para que usted trabaje pero si sonaba eso usted se levantaba y se le reía y ya nunca más podía levantarle la mano salvo que dice amo a mi amo ¿se da cuenta por qué están en el infierno y esos dos millones que salieron de Egipto? dijeron amo los ajos las cebollas se cegaron a los azotes ¿se da cuenta? entonces ahora de esa manera es lo que está pasando aquí por eso queremos mirar cuál es su ataque clave su ataque hoy en este día clave lograr lograr que el esclavo le pierda interés y expectativa porque él iba contando los días mientras lo azotaban él decía me quedo un año y lo azotaban quedan nueve meses y tantos días y tantas horas y tantos minutos y tenía esperanza ¿cuál era el secreto? lograr desviar su esperanza entonces ya no hay azotes ahora mira hay buenas propuestas buenas ofertas pero solo era hasta lograr la marca por eso que en este día no en otra edad pero en este día se habla de la marca de la bestia porque la marca de la bestia era la marca sobre el esclavo donde nunca más podía haber libertad fue tipificada ella por eso que en este día dice cuando va a venir la marca de la bestia es porque va a sonar la trompeta del jubileo la trompeta de libertad y muchos van a decidir que aman al amo por las cosas que les dio ahora es un gran tema y muy grande pero vamos a tratar de dar los datos más importantes para que usted mismo vaya e investigue esto a leer esto de la biblia y vamos a detenernos porque es tan amplio es glorioso hermano mirar esas cosas ahí pero vamos a detenernos porque antes estamos mirando aquí en esta parte de la palabra del señor miremos a este amo aquí en la realidad para nosotros ahí era para Israel es un amo invisible pero es tan real pero está buscando cada vez tomar cuerpos a través de lo cual manifestar su hipocresía con la persona leímos le vimos la vez el miércoles como es que Absalón se iba lo querían se postraban para inclinarse ante él no los tomaba de la mano los abrazaba los besaba no amaba a la gente tal vez después lleno de sudor tal vez después se habrá ido a vomitar pero él tenía que hacer ese papel de fingir si él tenía que hacer ese papel entonces la Biblia empieza a mostrar aquí estas cosas que van a pasar en el primer sello leamos un poquito lo que este personaje es el primer sello cuando el Cordero empieza a abrir estos misterios empieza a revelarnos estas cosas porque la vida suya es temporal su cuerpo se da cuenta como va muriendo llega a los 20 años de ahí solo muere claro lentamente pero muere cada día estamos muriendo entonces se da cuenta que a los 25 años ya no tiene la misma habilidad de los 18 de los 15 a los 30 ya completamente se nota eso por más que buena alimentación y a veces alimenta mejor pero ya no funciona se da cuenta es una realidad hermano esto es temporal pero hay un mundo invisible estamos mirando las leyes allá estamos mirando la realidad de como operar aquí ahora leamos en el mensaje del primer sello el libro de los 7 sellos para mirar lo que este enemigo es leímos salió en su caballo blanco dice la Biblia y lo tremendo dice que salió venciendo y para vencer por guerra cuál es su ataque cuál es su batalla porque dice que va a vencer victorioso tremendo va a tener muchos resultados y si vamos a Apocalipsis 3 dice la tierra en deras se va a maravillar en pos de la bestia como aquí encontramos el esclavo maravillado de su amo que 6 años lo masacró le golpeó lo torturó pero unos cuantos meses tal vez antes empezó a cambiar de actitud y esa actitud completamente lo cegó le borró de la memoria todo el maltrato y la iglesia se ha borrado de la memoria el maltrato de los 2000 años a nuestros hermanos a los que amaban esta Biblia mire las desgracias mire esos maltratos de niña de niños de hermanas como les cortaban los senos como les abrían el vientre hoy nos hemos olvidado de eso por algunos pequeños halagos por una pequeña distracción mira ocúpate ocúpate aquí en el trabajo mira aquí haganas esto y nos endeudan tanto que solo hay que estar viviendo para eso de esa manera estamos distraídos y no prestamos atención a lo que nos conviene pero miremos aquí como peristeamos este jinete es un jinete y tiene un caballo blanco que tremendo por eso la Biblia dice caballo blanco para personificar o tratar de mostrar que es bueno nadie se da cuenta que es malo por eso cuando los teólogos miraron este caballo blanco no como va a ser el diablo decían tiene que ser Jesucristo todo interpretaron que era Jesucristo el mismo hermano blanco predicó antes de los sellos dijo si es Jesucristo pues obviamente cuando vino el cordero lo abrió Dios mío dijo ese es el diablo se quedó maravillado ¿se da cuenta? entonces y salió venciendo y para vencer ¿cómo va a vencer hoy? se acabaron ¿por qué hoy ya no hay torturas? ¿por qué no hay persecución al cristianismo? la gente cuando nos persigan ahí llegaremos no hermano eso es la gran tribulación nosotros veremos la apretura pero esa apretura del caballo amarillo es sobrenatural es sobrenatural dice le cerrarán usted no le permitirán predicar pero no son las leyes de afuera es en el mismo mundo del mensaje no estás de acuerdo con este tema de los ministros pues ya no entras a predicar y le cierran todas las puertas si la apretura está en escena hace años porque desde que los años vinieron vino también el enemigo con esa apretura si usted quiere pasar la palabra de Dios es una apretura sobrenatural porque natural ya estuvo en los 2000 años y estará en la gran tribulación miren los tipos en la Biblia que hablan de este día ¿cuál era la apretura para Raab? ella pudo tener la palabra de Dios la apretura era lo que se decía hay del que apoyara a Israel hay del que lo viéramos había un temor había una presión de en su corazón quería tal vez ir allá y volver ir a los cultos y volver con Josué y volver no se podía hasta que decidió arriesgando su vida si mire ¿cuál era la apretura en los días de Esther? ¿cuál era la presión? porque el rey dijo denlo todo lo que pidan ¿cuál era la apretura? todas las demás decían ¿qué? mira no te vas a dar no te vas a vestir esto que usaba la reina Basti mira era una presión para que cada una de completamente libertada a su propio deseo a su propio gusto a su propia manera de vestirse de ungirse y de actuar era una presión porque todas las demás virgen hicieron lo mismo pero dice la Biblia de Esther no procuró nada de sí misma decidió ella decidió no era fácil porque nadie le apoyaba en eso todo el mundo estaba inclinado y es lo mismo hoy vestirse y actuar como cristiano ¿quién le apoya a usted? usted tiene esa apretura en el mundo en su relación con Dios ¿si? en su relación con Dios ¿por qué? porque encuentra influencia y ánimo si es un joven mire a todos los jóvenes a donde le motivan contrario a su fe es una apretura hacia el real usted y el real usted no es el cuerpo el real usted es el alma no están persiguiendo su cuerpo porque eso no es usted pero es una presión hacia su alma entonces usted encuentra propuesta contra lo que desagrada a Dios pero Esther logró decidir y la Biblia da testimonio no buscar su propio deseo sino lo que al Rey le agradaba entonces podemos ver en los H newcom ficou sea con approximio de la Biblia que la Biblia de la Cierre